Sabemos que para la gente que trabaja en el municipio, los momentos de cambios políticos son momentos de insatidumbre. Y esta experiencia de vida fuerte que hemos tenido a través de los años con los avatares y las cuentas que hemos tenido, nosotros tenemos muy claro al respeto que tiene que haber trabajado el municipal. De la planta estable y de la planta transitoria. Esto te lo digo porque a veces uno en el caminar por la calle te encontrás con alguna gente que forma parte de los mensualizados, de la planta transitoria, que dice, ¿qué va a ser de nosotros si ganan, por ejemplo, ustedes? Es muy claro, muy simple. Nuestra forma de pensar es no castigar a los trabajadores, es respetarlos. Le digo, no a los vagos, no a los corruptos, respeto, ultranza a los trabajadores. ¿Viste? Nos conoces, vos sabés que esa es nuestra forma de pensar. Esto lo digo porque hay otras expresiones políticas, cuales tienen otras visiones respecto a esto. Y entendemos que la administración pública, y que fundamentalmente detrás de eso están los trabajadores y sus familias, tenemos que llevarle también nuestra visión, nuestra identidad, de cuál es nuestra forma de pensar de toda la vida. Que no es necesario que la exprese, que la expresemos públicamente nosotros, porque nos conoces con nuestra forma de pensar, pero es bueno expresarlo en este sentido, porque sabemos que se genera una incertidumbre, todo recambio institucional, ¿no? Y lo nuestro, vamos a hacerlo como toda la fuerza de la democracia, al 23 de octubre, vamos a ir con todo para tratar de ganar. Bueno, la última palabra la tiene la ciudadanía de Vicente López, pero no somos un salto masivo, es todo lo contrario. Tenemos la experiencia, el respeto, el respeto dentro del municipio y fuera del municipio, y creo que esto es muy importante para transmitirle a los trabajadores municipales a través de tu persona, ¿no? Y fundamentalmente a veces cuestiones que hacen a la índole espiritual o personal de los trabajadores que a veces no se entienden, ¿no? Cada trabajador que tiene toda su vida de trabajo cuando llega el momento cumbre, que es que finalice, que está por jubilar, merece el respeto de ser llamado, ¿no? Bueno, sentarse, tomar un café y agradecerle personalmente por todos los años de servicio, por la labor que se realice, y no ser a veces como generalmente se da desde hace bastante tiempo, que reciben un telegrama o una notificación de la parte del personal que le dice cesarme en el servicio. Y me parece que esto es un poco lo que expresábamos con otras palabras, humanizar la política, ¿no? Esto no puede ir por cuerda separada. Esto no puede suceder nunca más, ¿no? Me parece que tiene un respeto muy grande por quien dedicó toda su vida con fuerte vocación pública a ayudar a los vecinos de Vicente López. Y me parece que cuando culmina una vida laboral, merece todo el respeto de sentarse y agradecerle, porque no es fácil cuando se termina todo el tiempo. Yo le había dicho, me he entregado a su oportunidad al intendente actual, que era importante el tema que vos tocas. De avisarle, ellos saben en personal, cuando una persona dentro de tres años está próxima a ser jubilada. Porque, como bien decís vos, uno no lo espera y se siga en tu telegrama, yo lo veo, y pasar abruptamente de la actividad a la vida pasiva, a ser un trabajador pasivo, es muy duro, es un shock psicológico, pierde el contacto con la gente, pierde la adrenalina del trabajo, se desvincula completamente, el primer mes te saluda, al tercero ya nadie se acuerda. Es muy duro. Entonces yo lo que le propuse siempre, es que tres años antes, se le comunique al trabajador que está próximo a ser jubilado, para que psicológicamente el impacto no sea tan fuerte. Y por otro lado, que toda la experiencia que adquirió durante toda una vida, la empiece a ubicar en el que lo va a suceder, porque tiene que ser un formador de otro trabajador. No se puede perder la plata del Estado, los años que tuvo de inversión en ese trabajador, y una vez que llega como Miguel Monetti, como vos nombraste un montón, Gil, por aquello, mucha gente que se ha perdido, que sabe muchísimo, alegremente que se vayan y que todo ese conocimiento se pierda. Porque se genera parte del vacío que genera la persona, se genera otro vacío que es el del conocimiento, se pierde ese conocimiento. Entonces, yo siempre propuse que tres años antes, ese agente se le notifique y esté encargado de decirle, bueno, error lo va a suceder, encárgate de formarlo de error estos tres años que quedan, porque va a ser el que te va a reemplazar. Entonces, todo ese conocimiento, no es que en tres años lo adquirí el conocimiento, que el otro adquirió en 35 años, pero por lo menos no es tan grande el impacto que se genera cuando esa persona se va y nombran a la raza a cualquiera. Sí, esto es tan verdad lo que decís vos, que todos sabemos que hace muchos años en el municipio, en cada secretaría, había cinco o seis cuadros de gran nivel, que de alguna manera en los que llevaban adelante la administración. En este sentido no se ha planteado, no se ha hecho este planteo que mencionás vos, que es formar cuadros, que de alguna manera hay que hacer esa transición, ordenada, para que no se resienta la administración, y en principio formar a los que están adentro. Y si no tenemos un cuadro técnico de esas características, bueno, tratar de buscarlo afuera, porque todos sabemos que hubo épocas de oro en el municipio, que había cinco o seis personas de gran nivel, que manejaban, que estaban en cada secretaría, y que de alguna manera llevaban adelante la administración. Por eso, lo que decías vos al principio claramente, la convivencia y el respeto que tiene que haber, entre los cuadros políticos, que son los que llegan con una administración, y que se tienen que ir con una administración, por una cuestión íntica. Y los cuadros de funcionarios públicos, de carrera, y permanente, que son los que perduran, y los que siempre llevan adelante la administración, y hay que trabajar fuertemente, en esto que es una asignatura pendiente muy fuerte, de la democracia, en Vicente López, que es la elaboración de un escarafobro, y compartimos plenamente tu visión en esto, ¿no? Y solamente se puede compartir lo que, como nosotros, de alguna manera nos formamos desde abajo, así que, por eso estamos en la reunión de nosotros. Yo quería, se me permite agregar algo, porque yo tuve la suerte de trabajar, y conozco mucha gente que ha trabajado y que trabaja, y una de mis mayores preocupaciones tiene que ver con la localización del trabajo, porque evidentemente, esto también es producto de una falta de planificación, en donde, cuando vos apuntás a la necesidad de que todos los cuadros transfieran y comuniquen y formen, ante determinado nivel de falta de planificación en el funcionamiento de la administración, esa modalidad de funcionar hace que todo sea impredecible. Y esa falta de planificación también tiene que ver con todo esto. Y hay amigos, hay compañeros de trabajo, que llevan muchísimos años, y que evidentemente han demostrado que son muy capaces, y que llevan adelante actividades y propuestas en la comunidad, que hoy están sometidos a una situación que es absolutamente adversa, y condicionados, y se sienten apretados, por esas cosas que nosotros debemos, no debemos, ninguno de los que asuma, debemos tenerlo como una manera de cambio para condicionar a nadie. Yo creo que esta es la clave de una administración sana, sensata, previsible y organizada, en donde nadie es rehén de nadie, y quien gobierna es el delegado a través del voto popular. Y eso para mí es clave. Y Norberto eso lo tiene tan claro, por su condición de laburante en esto, desde los primeros pases del sistema administrativo de la municipalidad. Hay muchos, miles, de vecinos, que integran toda esta familia de la municipalidad, que se sienten rehenes de estas conductas. Y nosotros tenemos que erradicarlas. Y erradicarlas significa calificación, previsibilidad, y una conducta ética que haga que nadie se arrende a nadie, que si no fue a fiscalizar o a repartir una boleta, correr o quedar en la calle, o si tuvo la ocurrencia de salir a acompañar una línea política, la que fuere, porque su idea era esa, hoy se encuentra también en la calle. Entonces, nosotros todos, los que amamos este municipio porque lo queremos, porque somos de este municipio y no de otros, y queremos a la municipalidad, y muchos de nosotros hemos trabajado tantos años y valoramos el esfuerzo de tanta gente, algunas que ya no están y otras que siguen trabajando a pesar de tanta adversidad, tenemos que ser muy claros en esto para que nadie sea rehen de nadie. Eso es una cosa que nosotros tenemos que plantear con mucho énfasis, tenemos que sacar la precarización y tenemos que ir paulatinamente integrando a esa gente que forma parte de la administración en su condición de tales. Tenemos que reivindicar las conquistas que se han tenido para que tampoco sean monedas de cambio, como a veces uno ve a algún amigo en el caso particular de la docencia o gente que conozco de funciones y dolorosamente queríamos tener los docentes mejor pagos, por eso un día anhelamos y lo resto tuvo tanto que ver con eso, esa bonificación que después se la empiezan a absorber con los aumentos. Nosotros queríamos tener los mejores maestros pagos, los mejores médicos pagos, porque eso iba a apuntar a la mayor calidad de la administración. Y después otra cosa, funciones, que no pueden ser que haya trabajadores que estén en determinadas áreas profesionales poniéndole el cuerpo a las balas en algunas zonas adversas que tengan tan bien equilada en el pueblo con otros a través de la misma administración pública. Entonces, me parece que tenemos que exigir a quienes le asuman el gobierno que no tomen a la gente de AREN porque no hace la salud democrática. Era eso.